Me animé a mandar mi receta porque me gusta cocinar para todas las personas, para mi familia, para amigos, amigas y amo la cocina. Aquí en 72 Familias Un Balón le damos la bienvenida a Ruth. ¿Cómo estás Ruth? Hola, Javier. ¿Qué tal? Ella es chilena, casada con español, pero más peruana que el ceviche, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué tal? ¿Cuántos años en el Perú? 16 años. ¡Manos a la obra! Vamos. Le voy a meter un poquito de aceite de oliva, ¿está bien? Aceite de oliva, fantástico. Genial, le da rico sabor, unos corazoncitos y unos hígados de pollo. Todo vamos a ponerle, ¿ah? Bueno, todo. Para que alcance para todos. Eso. Una buena cantidad de sal, pimienta. ¿Y tú vas a cortar la zanahoria? ¿Qué cortes? Yo los corto en cuadritos. En cuadritos, vamos. Muy bien. También le ponemos ajitos. ¿Ya? Bien, un buen pedazo de ajo. Ahí, para que nos matice el aceite. Sí. Vamos a ponerle más aceitito de oliva. Entonces, el aceite caliente, cebollita. El aceite caliente, cebollita y vamos a ponerle un poquito de ajo. Lo echamos acá. Listo. Y lo dejamos sudar un ratito, ¿no? Un ratito, exacto. Ya. Le pongo un poco de sal. Perfecto. Y así se suda más rápido. Porque la sal la va a deshidratar. Yo creo que podemos echarle aquí la zanahoria. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Ahí está bien, sí. Ahí. Ahora le vamos a poner hojitas de perejil. Ya. ¿Así enteras o quieres que las piquemos un poquito? Está bien así. ¿Así? Dale. Aprendiendo hoy día de mi amiga Ruth. Ahora le agregamos tomate. Los tomates. Un poquito ahí de orégano majadito. Qué rico. Listo. Los corazones sí los voy a ir poniendo directos. Ya, exacto. Son más pequeños. Este juguito. Acá hay bastantes corazones. Agrego estos. Aquí adentro. Harto hierro, señores. ¿Saben este plato? Y este plato lo haces seguido en casa o cuando sales embarazada nomás? Ay, no. Ya, ya difícil. ¿Vamos a emplatar? Vamos a emplatar. Bueno, claro. Teniendo en cuenta que hay chilena y que la gastronomía chilena en comparación con la peruana tal vez no es tan rica por falta de insumos. Pues claro, ella al convivir con un español cuya gastronomía sí es importante a nivel mundial y vivir en Perú pues ha hecho que sus conocimientos gastronómicos se empiecen a fusionar, empiecen a crecer y cocine tan rico como nos ha demostrado ahora. Porque por más simple que sea el plato, a veces en la simplicidad está lo sabroso del plato. La parte más sabrosa. Ay, qué rico. Vamos a probar. A ver. Me encanta. Y se acabó un capítulo más de 72 familias, un balón. Así como hoy aprendimos este plato nutritivo y tan rico, no te pierdas los capítulos que vienen porque las recetas son alucinantes. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau.